de suspensión en sus labores como parlamentaria y esto, al igual que Amado Romero y Omar Chejade, constituye el hecho en que básicamente no podrá cobrar su sueldo del Congreso durante 120 días. Como se sabe, Anicama faltó a la ley y a la ética además al robar señales de televisión por cable para retransmitirlas en su empresa de cable Orión. Lo acabo de decir, Anicama se suma a la lista de suspendidos Amado Romero y Omar Chejade, quien ha liderado esta notable labor de saneamiento en el Congreso de la República. No es nada grato, pero necesario para la imagen del Congreso también. Ha sido el congresista Humberto Lai, presidente de la Comisión de Ética, quien ha tenido la gentileza de venir esta mañana al primer café. Congresista, gracias por venir. Al contrario, gracias Jaime por esta invitación. Amado Romero, Omar Chejade, Celia Anicama. Van tres suspendidos en su tarea como presidente de la Comisión de Ética. ¿Se siente usted un verdugo? La verdad que no me siento bien. Nadie puede disfrutar o gozarse del mal ajeno, ¿verdad? Sin embargo, es una tarea, como bien le dijiste, necesaria. Yo acepté la responsabilidad, todavía no imaginándome la carga que iba a haber, este cúmulo de casos, ¿no? Pero sin embargo, desde el momento que yo ingresé a la política, era para aportar y para unir fuerzas con todos los peruanos y peruanas de buena voluntad que quisieran que la política en el Perú recupere su dignidad, su buena imagen, ¿no? De tal manera que aceptar esa responsabilidad era parte también de mi vocación al entrar a la política. De tal manera que lo estoy haciendo con mucha responsabilidad. Satisfacción, por un lado, del deber cumplido, no satisfacción de ver personas que son sancionadas, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso más difícil, el Omar Chejade? Creo que sí. Creo que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, en los otros casos había documentos, pruebas contundentes. En el caso de Omar Chejade solamente había declaraciones, ¿no? También había que contrastar las declaraciones y había dos o tres documentos que han ayudado. Porque las cuestiones éticas son bastante subjetivas a veces, ¿no? Un delito, una estafa, hay documentos, hay números, hay cifras que pueden probarlo muy fácilmente. Pero en el caso de Omar Chejade era cuestión de intenciones y cuestión de declaraciones y ahí tuvimos que ceñirnos a lo que era la violación del código de ética de un congresista que debe actuar con veracidad, con transparencia, ¿no? Y eso es lo único que hemos nosotros presentado como pruebas y que el Pleno, pues, los ha entendido, los ha comprendido y ha aprobado, ratificado la recomendación de una manera contundente, ¿no? Si bien usted dice que en el caso de Omar Chejade lo que primó fue la declaración de generales de la policía, como es el caso del general Arteta, ¿qué fue lo determinante para sancionar al vicepresidente Chejade? No, fundamentalmente ha sido, primero, la falta de la verdad en cuanto a las razones por las cuales convocó a los generales, ¿no? En segundo lugar, que trató de ocultar el tema central, diría yo, de esa reunión que era el tema Andahuasi, ¿no? Que lo negó rotundamente al comienzo, en la primera entrevista en Canal N, primero lo reunió así, no se tocó, nunca se tocó. Al final de la entrevista dice, se tocó, pero tangencialmente. Luego, ante la comisión de ética dice, no, lo que yo dije es que no se tocó como un pedido, ¿no? Ya fue cambiando, pero la declaración contundente de los tres generales fue que sí se tocó, y según general Gamarra y general Arteta, extensamente, ¿no? Y que inclusive el propio Omar Chejade había intervenido y su hermano Miguel había intervenido. O sea, esos fueron básicamente, y que luego trató de negar que su hermano Miguel haya ido al potado a llevar un documento al general Arteta, ¿no? Ahora, quiero aclarar esto, para la comisión no fueron las declaraciones del general Arteta las centrales para nosotros, ¿no? Porque al final del cuento, él había presentado la primera denuncia bastante grave contra Omar Chejade, ¿no? En toda la presentación de los argumentos, el resumen de la investigación, nosotros nos hemos basado más en las declaraciones del general Salazar y Gamarra, ¿no? Que no tenían por qué ir en contra de Omar Chejade, ¿no? Alguna predisposición contra él, no, no había, ¿no? Entonces, eso ha sido lo contundente, ¿no? Si hubiéramos contrastado solamente a Omar Chejade con el general Arteta, podría decir, bueno, estaba resentido, ¿no? Y le echó la culpa, los argumentos de, justamente, el congreso de Chejade. Pero no, lo hemos contrastado con los otros generales, lo cual, repito, ya es inobjetable, ¿no? ¿Cree usted que Omar Chejade se ha tomado esta sanción como algo personal contra usted? Pareciera, ¿no? Yo lo lamento. Pareciera, porque en la misma sesión, ¿no? Todos son testigos, que era contra mí la cosa, ¿no? Y yo tuve que aclarar, es una comisión la que por unanimidad, cada paso que fue dando la comisión, cada paso de la investigación hasta la recomendación final de 120 días, fue tomada por la comisión, por unanimidad, comisión donde hay representantes de todas las bancadas del comisión. Incluida la suya. Incluido dos miembros del superbancada. Dos del nacionalismo. Dos de superbancada. De todas las demás hay una de cada bancada, pero del nacionalismo había dos representantes, y todos por unanimidad, porque las pruebas estaban ahí, ¿no? Y yo realmente felicito a todos los miembros y a estos dos representantes de la bancada de Gana Perú, que han mostrado a lo largo de todo ese tiempo de investigación, una absoluta imparcialidad, objetividad y no blindajes, ¿no? Y yo realmente estoy muy contento de ese hecho porque luego se reflejó en la votación del pleno, ¿no? Lo cual nos muestra una nueva etapa, ¿no? Y nos muestra un congreso diferente, un congreso que ya no quiere estar blindando, un congreso que ha tomado conciencia de que tenemos que actuar con total imparcialidad, objetividad, y que el mal tiene que ser erradicado, pues la corrupción tiene que ser erradicada, no importa que sea el propio partido. Se está poniendo al país, se está poniendo al congreso, la imagen, la institución del congreso por encima de intereses partidarios o intereses personales, y eso creo que es muy bueno y muy positivo. ¿Cómo marca a Omar Chejade, a su criterio, la sanción que le ha impuesto su comisión en lo político? Mire, si él desde un comienzo hubiera reconocido lo que ha reconocido al final, fue un error político, si lo hubiera hecho al comienzo y hubiera reaccionado entendiendo y aceptando que ese error político le obligaba, ante la reacción de la ciudadanía, que la ciudadanía sanciona, hubiera renunciado a la vicepresidencia, él habría tenido el futuro político totalmente abierto. ¿Y ahora eso cambia? ¿Perdón? ¿Ahora eso cambia? ¿El futuro político de Chejade? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Está acabado? Me parece que sí, lastimosamente, porque es un hombre inteligente, bien preparado, como lo yo me decía, un buen abogado, pero me parece que él mismo se está cerrando el camino para un futuro político, lastimosamente. ¿Y qué hacemos con el cargo de vicepresidente? ¿Debería dejarlo después de esta sanción? Con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Mire, yo lo dije en varias oportunidades, no sé si en este canal, si yo hubiera estado en su lugar, si hubiera estado en su lugar y el presidente declara, sería bueno que el vicepresidente diera un paso al costado, para mí eso hubiera sido una orden absoluta. automáticamente yo habría renunciado, ¿no? Por respeto y lealtad, por lealtad a ese presidente, quien puso su confianza en mí, y me puso en la posición en que estaba, ¿no? Porque si Omar Chejade es vicepresidente, es por llanto mala, ¿no? Y si yo ando mala, le dicen, mira, sería bueno que des un paso al costado, eso debe ser una orden, ¿no? Ese creo que es el gran error, más grande que el hecho de haber convocado a estos tres generales en un lugar semi-privado, en un restaurante, ¿no? Para tratar temas supuestamente trascendentes, como era inteligencia y seguridad, y que nunca se tocó, ¿no? Decir que fue a raíz del pedido de la esposa, cuando ya días antes del pedido de la esposa, ya el hecho de habernos estaba llamando al general Salazar, ¿no? Para ir a una reunión diciendo que era importante, por lo tanto, manténgase la expectativa del regreso. Era importante, era algo serio, ¿no? Entonces, pero repito, políticamente hablando, me parece más grande el error, ¿no? De él no dar un paso atrás porque está anteponiendo sus propios intereses o lo que él considera su derecho, lo está poniendo por delante del interés de la nación y de la voluntad y del sentir del propio presidente de la república que por él él estaba en esa situación, ¿no? Ahora, usted ha liderado uno de los grupos de trabajo que investiga Chejade y que ha determinado esta sanción por 120 días. El otro grupo es el de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ya la congresista Marisol Perestello ha adelantado que el congresista Chejade debe ser inhabilitado y destituido del cargo de parlamentario. ¿Cree usted que eso debe proceder así? Bueno, nosotros hemos trasladado a la Subcomisión todo lo que nosotros hemos hallado en la investigación donde efectivamente hay indicios, para nosotros son indicios de la comisión de un delito, ¿no? ¿El de patrocinio ilegal? El patrocinio ilegal, ¿no? Porque esa reunión tuvo una razón, no fue una cosa casual, no fue amical o informal, ¿no? Había una razón para ello, es lo que se deduce de todos esos indicios, ¿no? Como ya saben, en derecho hay un principio, una teoría de la prueba indiciaria, ¿no? Un conjunto de indicios que apuntan a lo mismo ya se convierte en una prueba, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos visto, pero son indicios, para nosotros son indicios. Ahora, la Subcomisión que ya tenía una denuncia presentada contra Marisol Perestello ha añadido la información nuestra y ellos habrán hecho sus propias investigaciones, ¿no? Y tiene que haber recabado mayor información que les lleve a un veredicto, ¿no? De pedir inhabilitación por cinco años, en fin, supongo que tiene que haber mayores pruebas, ¿no? Usted me señalaba que este trabajo había sido o viene resultando bastante duro. ¿Qué temas vienen en la agenda de la Comisión de Ética que debe estar tratando en estos días o que ya va a empezar a tratar? Bueno, sí. Bueno, estamos ya, hemos iniciado ya investigación de dos congresistas más que son, ya no son de gana Perú, ¿no? Esto, lastimosamente, el 15 se cierra la legislatura, no podrá aprobarse sanciones, pero sí nosotros continuaremos trabajando durante los tres meses del receso parlamentario, tratando de avanzar lo más posible y, si es posible, para el día 15 de marzo, haber terminado con todos los casos. ¿Cuántos son? Bueno, bueno, los primeros fueron 11, 12 venidos de la Fiscalía, ¿no? Nosotros teníamos tres o cuatro denuncias que llegaron directamente a la Comisión. Luego nos ha añadido una lista de alrededor de 21 casos más que salieron publicados en un diario, ¿no? No recuerdo si fue Perú 21 o algo así. Que un congresista lo toma eso y nos lo remite para que investiguemos también. Luego han llegado unos dos denuncias más contra cinco o seis congresistas más, ¿no? O sea, no todos son realmente denuncias con fundamento, con razones reales. Muchas van a tener que ser declaradas infundadas o improcedentes, como el caso de dos de los congresistas que ya hemos investigado, en el caso de Samudio y Apasa, que hemos tenido que declarar improcedentes porque no había pruebas, no había evidencias ni razones para algún tipo de sanción, ¿no? Entonces, como esto van a haber mucho más seguramente, sin embargo, todos hay que tratarlos, todos hay que verificar con absoluta justicia, ¿no? Sin ceder a presiones de ningún lado, ¿no? A veces hay presiones para que se acuse y se sentencia, ¿no? Pero cuando no hay razón, hay que declarar inocente, aunque nosotros quedemos mal ante esa persona, ¿no? Y en otros casos habrá que sancionar, ¿no? O recomendar una sanción de suspensión o de amonestación o una simple recomendación, ¿no? ¿Cuál es el primer caso que van a evaluar de este paquete? Sí, Néstor Valky de Pasco, Alejandro de Llovera, me parece que de Huánuco, son dos casos que ya se están investigando, ¿no? Ahora, este asunto hace, y quizá usted debe haberse preguntado mientras desarrollaba este trabajo, ¿por qué este cúmulo, este volumen tan considerable, casi casi un huaico, de denuncias contra congresistas que faltan a la ética y faltan a su labor bien encausada como parlamentarios? Entonces, ¿acaso los partidos políticos tienen aquí una lección que aprender? ¿Dónde está el problema congresista? ¿Por qué tanto congresista en el ético? Bueno, es interesante, Jaime, que en el Congreso pasado, la mayor parte de los casos fueron faltas éticas en el ejercicio de la función congresal, contratar empleados fantasmas, presentar facturas falsas para justificar gastos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en esta oportunidad, la gran mayoría son casos que vienen arrastrando problemas judiciales, procesos judiciales, o que han cometido delitos en el pasado, y en algunos casos continúan vinculados o siguen beneficiándose de esos delitos. Como la congresista NICAMA, por ejemplo. Correcto. Entonces, esto nos debe llevar a una reflexión como bien lo ha presentado, ¿no? Yo diría que hay tres factores que han colaborado a esta situación. Primero, brechas en el sistema electoral. Hay muchas cosas que revisarse. Voto preferencial, el voto obligatorio, la obligación de los partidos a presentar listas completas. Por ejemplo, Lima, 39 congresistas, 39 candidatos. Un partido de repente tiene 15 buenos candidatos, pero está obligado a presentar 39. Dice que tiene que completar la lista con lo que venga. Inclusive pidiendo, por favor, ese candidato, ¿no? Y ahí puede haber muchos casos que, bueno, viene uno que no merecería estar, pero para completar la lista se le acepta, y pues tiene dinero, ¿no? Tiene influencias y resulta siendo elegido, ¿no? Cosas como esas. La hoja de vida, ¿no? La hoja de vida tal como está ahora, solamente obliga a consignar procesos que han terminado una sentencia firme, sentencia condenatoria firme, y que está en la actualidad en vigencia. No aquel congresista o candidato que tiene un proceso abierto. Así es, no, no está obligado. Solamente cuando hay sentencia firme, ¿no? Entonces, cosas como esas hay que revisarlas, corregirlas para ser más exigentes en este sentido. Un segundo factor son los partidos políticos, evidentemente, ¿no? Un partido político presenta a los candidatos, a veces, a veces, porque viene aportando una cantidad muy fuerte, y entonces se la acepta porque el partido necesita recursos para la propia campaña y para la organización y todo ello, y ese candidato, pues, tiene mucho dinero, pero viene también con una, sobre sus hombros, pesa una serie de antecedentes y actividades ilícitas, ¿no? Entonces, ese es otro factor, ¿no? Y una vez que un partido presenta a los candidatos, el partido no asume ninguna responsabilidad, ¿no? Por sus candidatos o por sus congresistas, ¿no? Entonces, aquí se está pensando mucho en ligar, en ligar la candidatura o el congreso con la curul, ¿no? Si un congreso luego es desaforado, es inhabilitado, que el partido no pueda reemplazarlo con el accesitario, sino que pierda la curul, ¿no? O en el caso de transfugismo, también que el partido pierda la curul. O sea, cosas por el estilo hay que corregirse en la ley de partidos. Pero en tercer lugar, yo diría, muy importante también, es que la ciudadanía tiene que ser instruida, tiene que haber más cultura política, cultura cívica y cultura en valores. Porque no podemos negar que en algunos casos la población conocía quienes eran sus candidatos. Y conociendo sus antecedentes y sus actividades, los han elegido. Y entonces viene ahora, ya como congresistas, salta la cosa, sale a la luz, y toda la nación reclama. Pero, ¿qué pasó? Fueron elegidos democráticamente. Exacto. Esta mala imagen que el congreso se fue ganando a pulso, si por lo menos podemos contar esta década, a lo largo de varios gobiernos, sin duda ha ido arrastrando una demanda de cierta población medianamente ilustrada, en el sentido de pedir una necesaria y urgente reforma en el Congreso de la República, a efectos de no tener casos tan lamentables como el Congreso pasado tuvo a la congresista que hacía contrataciones ilegales, se mordía un poco del sueldo, otra congresista que se hacía lavar los pies, otro congresista que se hacía lavar los vividis, después vino el caso ya de la congresista que robaba señales de cable, el congresista que tenía vínculos y negocios en la minería informal. Ahora de pronto, bajo la presidencia suya en la Comisión de Ética, parece haber dado un giro esta imagen mala del Congreso de la República. ¿Siente usted eso? ¿Que sobre sus hombros ha recaído limpiar un poco esta podredumbre que invadía el Congreso de la República? Yo creo, Jaime, que cuando uno toca a fondo, no hay otra cosa sino empezar a elevarse. O sea, el Congreso ya había tocado fondo. Yo creo que ya había tocado fondo. Entonces ya el mismo Congreso, la reacción actual, estas tres votaciones, cada vez más contundentes. Primero, 60 y tantos votos a favor, unos 14 o 15 en contra, algunas abstenciones. La segunda, un voto en contra del propio denunciado. ¿Pero ha tenido que enfrentar por ahí el cuco del blindaje o no? Por ratos, ¿no? Seguro. Muy leves. Muy leves. Un blindaje nacional oficialista que suele pasar en un Congreso. Sí, pero no de la bancada en sí, sino de algunos. Algunos. De la bancada. Pero que ha ido disminuyendo, eso también ha ido disminuyendo. Y eso a mí me dice que habíamos tocado fondo, ya no había otra cosa y ya se ha tomado conciencia y ahora sí se está dispuesto a ir adelante. Y bueno, es que circunstancialmente Humberto Leyes estuvo al frente de la Comisión de Ética. Bueno, ha sido circunstancial, pero creo que con otros también habría pasado lo mismo. ¿Pensó ganarse tantos odios quizá? No, no, no. No, no, no pensaba. No pensaba, la verdad. Se va a hacer un baño, una limpia. Bueno. ¿Cómo va a ser para tener todas esas malas miradas? Mire, lo importante es que uno esté en paz con su conciencia, ¿no? Saber que ha actuado con corrección. En mi vida nunca he perseguido a nadie, nunca he tenido mala sangre contra nadie, ¿no? Pero yo he aprendido lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que amar a todos. Y cuando Jesús decía, ama aún a tus enemigos, ¿no? Es un principio cristiano, ¿no? Que uno tiene que tomarlo en cuenta, no solamente como un ideal, una doctrina, sino tiene que vivirlo, ¿no? Y creo que si eso cundiera en el país, ¿cuántos problemas evitarían, no? El diario Correo hoy, en su edición, en la página 9, le va sugiriendo ya un casito más. Dice que el congresista Javier Díez Canseco, pues habría incurrido en una infracción, en un conflicto de intereses, dice, porque ha presentado, según esta noticia, un proyecto de ley que establece variaciones a las condiciones societarias y que beneficiaría a su ex esposa e hija. Correo ha denunciado que Javier Díez Canseco, presentante de la Comisión de Economía, la iniciativa de plantear, que plantea, perdón, restituir a las acciones de inversión, la calidad de acciones comunes con voto y a sus titulares, los derechos económicos, políticos y societarios. El caso es que su ex esposa, Carmen Montero, y su hija, Lucía, son poseedoras de las acciones de inversión de la cervecería Bacus y Johnstone, las que incluso Javier Díez Canseco administra desde julio del año 2010, según la SUNAR. No descartan llevar este caso, dice que alianza por el Gran Cambio y Fuerza 2011, a su comisión. ¿Usted está dispuesto a recibirla? Bueno, nosotros tenemos que recibir todas las denuncias que se presenten, ¿no? Y cuando hay informaciones, sale a luz ciertos o presuntos delitos o faltas a la ética, aún no habiendo alguna denuncia, nos estamos obligados a, o podemos, abrir de oficio una investigación, ¿no? Como ha sido el caso de, aún el señor Chejade y la señora Nicama. Ah, ¿de oficio usted puede abrir? ¿Y este caso reviste, digamos, las características para...? Bueno, si no llegan a una denuncia, podría ser un caso, ¿no? ¿Podría abrir, entonces, una investigación sobre este caso? Si es que se encontrara, digamos, evidencias concretas que justificarían abrir investigación. No por, no por simplemente... Un mero dicho. No, parece estar sustentada, porque incluso ya hace varios días el diario Correo viene publicando respecto a este caso. Entonces, ¿no descarta poder abrir un oficio? No, 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 no podemos descartarlo. Una investigación. No podemos descartarlo. Muy bien. Gracias, congresista, por haberme... Gracias, Ejeme. ...un gusto. El congresista Humberto Lai, presidente de la Comisión de Ética, comentándonos la recargada, vaya recargada agenda que tiene su grupo de trabajo. Pero que sin duda, como lo hemos dicho en la entrevista, constituye un interesante y sano ejercicio de saneamiento a la imagen del Congreso de la República, que tan deteriorada ya por lo menos lo estaba. Y que con estos casos esperemos que se recomponga la imagen del Parlamento, el llamado así primer poder del Estado, por el bien de la democracia, por el bien de la institucionalidad.